...para todos los periodistas, todos los que son papás, que tengan un buen vino. El día de ayer, a raíz del problema que se suscitó en el partido Blumen con Wilter Magno, que ha sido muy grave, nosotros hemos vuelto a hacerle recuerdo a la Federación Boliviana de Fútbol que tiene que hacer cumplir las normativas, que tiene que sancionar, que no puede permitir que este tema siga terminando de la manera en que está peligrosamente haciéndolo y hay que cortarlo de raíz. Entonces, ya en el mes de agosto del año pasado, nosotros iniciamos la campaña con el apoyo de la FISPRO, porque la Federación ni siquiera tuvo la gentileza de contestar. Hoy hemos entrado en contacto con el presidente de la Emisión Mayor y él se ha comprometido a que en el Consejo Superior va a tocarse exclusivamente este tema. Tiene ahora sí la voluntad de que entre todos podamos hacer un relanzamiento de esta campaña que es tan importante para que podamos prevenir y ello, por su lado, aplicar las normas que están establecidas en los estatutos y reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol, pero además que este es un mandato clarísimo de la FISPRO. Entonces, ayer hemos reiterado, le vamos a hacer entrega a todos cuando terminemos de la nota, que fundamentalmente, la parte más importante, nosotros le estamos pidiendo, decimos a lo último, en consideración al expuesto, siendo reiterativa esta conducta, esta conducta es reprochable a nivel mundial, solicitamos a usted, ya, instruir la aplicación inmediata del artículo 88 del Código Disciplinario de la Federación.